¿Ustedes me dirán que fue la vena? ¿Fue la vena la que le subió de peso o la dieta keto? ¿Qué mismo fue? Bueno, tengo un elefantito en la mano porque hoy tenemos una historia muy interesante de estos animalitos, los elefantes. Parecen muy rudimentarios, pero realmente son geniales y nos dan una lección bastante interesante. Hoy esto se llama los elefantes delincuentes. Los elefantes delincuentes y vamos un poquito a ver algo interesante. Vamos a hablar también con mis queridos amigos de TikTok. Bienvenidos a mis queridos amigos de Facebook. Volvemos a hacer a los años temas de familia. Para las personas que son fuera del país, que posiblemente no ven hacia un nuevo estilo de vida o ven los resúmenes de nuestras redes sociales. Yo llevo haciendo programas de televisión aquí en el Ecuador. Yo llevo en televisión casi 28 años, 28 años, de los cuales 26 años hago un programa propio. En diferentes medios de comunicación estamos en Ecoavisa, que ahora es un canal, es el canal más grande líder aquí en el Ecuador y nuestro programa es líder en nuestra franja en programas de salud. Es el más visto. Y siempre hablamos sobre adolescentes, padres sabios para tiempos difíciles. Hablamos sobre sexualidad en los adolescentes. Pero hoy quiero hablar algo porque yo tengo hijos adolescentes y no es fácil ser papá de hijos adolescentes. No es fácil. En este tiempo, mamá mía, en el tiempo de nosotros un escobazo, recuerdo el San Martín de Porras, recuerdo qué más. Ah, pero ¿saben qué? Miren, yo era, en mi tiempo era catador de escobas. Yo probaba las escobas. Yo siempre le pedía a mi mamá que cuando vaya al mercado compraba una escoba, que el palo era medio rojo, porque ese palo cuando me daba el escobazo se rompía rápido y no dolía. Pero los palos de escoba esos que son blancos, que son más amarillos, qué bestia, ese palo no se rompía con nada. Pero nunca nada se comparó al cable de plancha. Qué bruto. El cable de plancha, sí, ni respetos. Ni el cuerito ese que le llamaban San Martín de Porras, ni el cabestro que le llamaban, ni la chancleta, aunque mi mamá era francotiradora de chancleta, pero el cable de plancha, ese sí. Mi mamá cogía la plancha con una mano, con esta mano, y con la otra el cable, yo ya, 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 sí, perfecto. Pero eso fue nuestro tiempo. Y ahora es muy difícil aplicar esas cosas, casi imposible, por normas y leyes que hay. Y no solo por eso, sino porque han cambiado los tiempos. Empecemos la historia. Bien, queridos amigos, gracias, gracias a María Dolores, gracias María Mero. Déjenme también comenzar a saludar a mis queridos amigos de TikTok. Ángel, muchísimas gracias. Buenas noches, doctor, disculpe. Saludos, jajá, dice los profesores. Los profesores, así eran los profesores, hasta el techo. Tenía un profesor de inglés que tenía una regla, una regla. Pon la mano, plá, reglas, hijo de mangos. El profesor de educación física nos pegaba unas pellizcadas aquí, nos dejaba moradas las piernas. Y me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, y era chiquito, ¿no? Y mi mamá me llevaba y le decía al profesor, pegarale nomás, pegarale nomás. Ahora, donde le toquen al bebé, donde le toquen al chamaco, donde le toquen al huerco, donde le toquen al guagua, pues la mamá sale como karateka. A ver, son cosas que hemos ido de un extremo a otro, pero derechos y posibilidades son importantes. Vamos, empecemos, empecemos, porque quiero alcanzar con algunas cosas y quiero contarles la historia de este elefante. Bueno, de los elefantes. Esta es una historia que se dio en el año 2005 en el zoológico, en el Parque Nacional Kruger, que es uno de los parques nacionales más grandes del mundo, creo yo. Está cerca de San Petersburgo, en Sudáfrica. Se dio en el año 2005. ¿Qué pasó? En el año 2005, en el Parque Kruger, se comenzaron a dar cuenta que había muchos elefantes que, pues, era una carga de elefantes ahí, pero comenzaron a darse cuenta de algo, aparte de los elefantes, porque los elefantes son los protagonistas. Comenzaron a darse cuenta en el año 2005 que morían una gran cantidad de rinocerontes blancos. En un año, solo en el 2005, murieron 50% de rinocerontes blancos en el Parque Kruger, en Sudáfrica. Casi están animales en peligro de extinción. Y la pregunta era, ¿qué está pasando? ¿Quién está matando a los rinocerontes que amanecían muertos? ¿Diez o quince? Y comenzaron a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está matando a los rinocerontes? Comenzaron las investigaciones y dentro de las investigaciones se dieron cuenta que los que mataban a los rinocerontes eran los elefantes. Espérese, espérese. Pero si los elefantes son dumbo, los elefantes son tiernos, los elefantes defienden, los elefantes protegen, los elefantes son animalitos nobles. Al menos de lo que conocemos, son buenos animales. Solo atacan y se unen varios para proteger a sus crías, como usted ha visto en Nacional Geográfico o en documentales. ¿Por qué estos benditos animales comenzaron a atacar aldeas, comenzaron a atacar turistas y comenzaron a atacar y matar a los rinocerontes? Comenzó la investigación. Se dieron cuenta que eran los elefantes. ¿Pero por qué? Y comienza la historia. Años antes, hubo una superpoblación en el zoológico en el Parque Nacional Kruger de elefantes. Comenzaron a tener un daño ecológico increíble. Y se les ocurrió la idea de matar a todos los elefantes adultos, porque no los podían cargar en camiones ni llevar a ningún lado. Por lo menos, si quedaban los jovencitos o los niños elefantitos, los podían transportar y mataron a todos los adultos. Veinte años después de haber matado a todos los adultos, los elefantes pequeñitos se quedaron o se hicieron adolescentes. Y como estos elefantes no tenían adultos a quien aprender, a quien generar identidad, no había adultos que pongan límites enormes de estos benditos elefantes adolescentes que eran delincuentes realmente porque mataban a todo el mundo, inclusive a los rinocerontes cuando un elefante nunca hace eso, dijeron que es raro. Estos animalitos, cuando crecieron sin sus padres, sin adultos a quien ver y a quien parecerse, se hicieron delincuentes. ¿Saben la solución que dieron? Cogieron tres elefantes adultos de otro lugar y le pusieron en la mitad de esos benditos elefantes adolescentes para que estos elefantes adultos eduquen cómo debe ser un elefante, qué hace y qué no hace un elefante. Interesante. ¿No será que eso está pasando ahora en nuestro tiempo? Hay chicos que lo que les... A ver, los chicos ahora son educados por los tiktokers, por los youtubers, por Bad Bunny, ¿por quién más? Instagram. ¿Instagram qué? Instagramers. Instagramers, esa no me la sabía. Son educados. Los papás, vamos viendo algunas cosas. A ver, vamos, vamos, querido José, para ir poniendo porque es bastante interesante. Lo mismo que pasó en este parque con los elefantes hoy está pasando con nosotros. Qué importante es que usted haga presencia como los elefantes tuvieron que hacer presencia para educar a los elefantes adolescentes, a que no sean delincuentes, a que no sean vándalos. ¿Qué hace usted cuando llega a la casa? Miren, ¿cómo estamos ahora? Pone, querido José, pone, vamos. Miren, nuestra sociedad no es, o sea, los chicos no son malos, no es una generación mala, no, no, no es una generación mala, ¿sí? Bueno, no es una generación mala, solo que les damos demasiado y sin supervisión. ¿Alguna idea? Ponle la siguiente, por favor, vamos a ver. Son ágiles para la tecnología pero no tienen, pero tienen atrofiados los músculos del carácter y las emociones. Y ponle la siguiente, José. Y otra cosa interesante, en 1980, en 1897, el padre de la psicología de la educación dijo esta palabra anomia, que están creciendo sin reglas y sin normas igualito que estos benditos elefantes. Entonces, si no tienen normas y reglas, si no tienen identidad, no sé a quién parecerme, me parezco a mis amigos, a mis pares, pues la consecuencia es que estos elefantes van a matar rinocerontes blancos, van a atacar a los turistas y van a hacer daño a mucha gente. ¿Quieren ver un ejemplo? Pon el video, José. Esto es lo que tenemos ahora con los chicos. Pon el video, por favor. Miren. ¡Qué! 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 Salía volando, ¿sí estamos? Sí, en el tiempo de mis padres uno salía volando. ¿Se acuerdan de nuestro tiempo? ¿Dónde íbamos nosotros cuando íbamos de paseo en los carros? No sé, en México, no sé qué pasa en Bolivia, no sé qué pasaba en Perú, pero me acuerdo cuando íbamos en el carro, era una camioneta grande donde los adultos iban adelante. ¿Y dónde creen que iban los chicos? Atrás con colchones. ¿Sí? A ver, no son una generación mala, son chicos muy abandonados por sus padres, son como elefantitos que no tienen líder. Y por ahí alguien dijo, buenas noches doctor, desde Azogues, saludo. Las redes sociales están acabando con los niños. No, no es así tanto que las redes sociales están acabando con los niños. No hay alguien que los niños puedan ver y puedan aprender cómo se utilizan las redes sociales para beneficio. No hay normas, no hay reglas, no hay identidad. A ver, hagamos un ejemplo. Y quiero que me contesten mis amigos de TikTok. Si una persona no tiene normas y límites, o si usted está en su país y su país no tiene límites, ¿pasaporte de qué país le van a dar? ¿Cédula de identidad o DMI de qué país le van a dar? ¿Cédula de identidad de dónde? Si no hay normas y límites, ¿soy república de qué, pues? Las normas y los límites me dicen hasta aquí. De aquí no puedes pasar. No puedes pasar de aquí. Si estamos claros, hasta aquí. Y eso significa que tú tienes que aprender a manejar la frustración, a entender que no puedo pasar. Así de patadas en la pared, así me dé contra las cosas para conseguir el celular. ¿Estamos claros? Entonces, perfecto. Ahora bien, vamos a ver otras cosas más. Vamos. Y esto es lo que yo quería enseñarles ahora. A ver. Esto es algo que encontré un autor que me pareció muy interesante, muy interesante. Y espero que estos nos ayuden muchísimo a entender. A ver. Vamos. Vamos a ver entre derechos y responsabilidades. Aquí tenemos los derechos primerito. Luego vamos a ver las responsabilidades. Y aquí tenemos la edad hasta 18 años. Cuando un niño nace, sus derechos son muchos. Tiene derecho al alimento. Más o menos los derechos hacen esto así. Es decir, un niño cuando nace, el derecho es que tiene que comer, hay que cambiarle el pañal. ¿Qué más? El derecho es que hay que comprarle juguetes, hay que comprarle muñequitos, se come el helado más grande. Tiene un montón de derechos. A medida que va creciendo este niño, va perdiendo ciertos derechos. ¿Sí? Pero hay otra curva que se llama responsabilidades. Y la curva de responsabilidades hace esto. Exactamente así. ¿Qué quiere decir? Cuando un niño recién nace, no tiene nada de responsabilidades. Su mayor responsabilidad es respirar, hacer del uno, hacer del dos. Y por lo menos que respire y que esté vivo es su máxima responsabilidad. Pero, ¿qué pasa si yo mantengo estos derechos de un niño que no puede valerse por sí mismo, que tiene muchos derechos, que hay que cambiarle, que hay que cargarle, que hay que bañarle? ¿Qué pasa si a los 14 tiene los mismos derechos que cuando tiene 5? O sea, ¿qué quieres que todavía te bañe? ¿Qué quieres que todavía te ponga la ropa planchada? Y hay papás que ya tienen 14, 15, 16 años y el hijo ni siquiera sabe cambiar el tanque de gas de la casa. Es decir, hay muchos derechos. Obviamente, mientras van perdiendo los derechos, mientras voy subiendo de edad, van aumentando las responsabilidades. Ejemplo. ¿Sabes qué, papi? Que era un perro. Yo recuerdo la vez cuando llegó mi primera perrita a la casa, se llamaba mi querida Clifford. ¿Se acuerdan del Clifford? Ese perro de dibujos animados le llamaba un Clifford. Era una perrita, un lavador blanco. Vivió hasta los 18 años. Murió antes que mi hijo se vaya a estudiar fuera del país. Una perrita muy linda. Ok, yo dije, ok, perfecto, compro el bendito perro, pero el que les limpia del 1 y del 2, ¿quién es? Los niños. Pero como eran tan chiquitos, ¿quién cree que le tocó limpiar la caca y los orinados del perro? Me tocó limpiar a mí. Pero si ya mis hijos tienen 12 o 13 años y ya tienen la edad y tienen el derecho de cuidar a su perro porque es su responsabilidad. No puede usted seguir cuidando a los perros que son de ellos. Tener un perro es una responsabilidad, hay que darle de comer, hay que llevarle al veterinario, si se enferma, hay que limpiarle, hay que darle agua, hay que darle una casa, hay que ver que está bien. Entonces, a medida que nuestros hijos van creciendo, van perdiendo derechos, pero va aumentando las responsabilidades hasta que el niño cumple 18 años. ¿Estamos claros? Es decir, ¿qué responsabilidades? Vamos viendo, vamos viendo algunas responsabilidades que espero que usted tenga en su casa porque vamos a analizar algunos detalles. Vamos a poner, querido José, ponle de los 2 a 3, desde los 2 años. Hagamos un ejemplo. De los 2 a 3 años de edad, el niño ya debe guardar el lugar, en su lugar, sus zapatos. Miren, hay algo interesante. Cuando nosotros hacemos esto, regresame José con Facebook acá. Cuando nosotros hacemos esto, si un niño tiene derechos y siempre los derechos son así, quiere decir que este niño mientras va creciendo tiene más derechos. Estos son niños mimados. Tienen derechos, pero casi nada de responsabilidades. Esto no debe ir así. Esto debe ir, a medida que va creciendo en edad, los derechos se van perdiendo y las responsabilidades van aumentando. Vamos a ver algunas responsabilidades, desde que tienen 2 años. Verán, vamos a ver, ahí tenemos. Guardar en su lugar los zapatos y los juguetes. Pero mami, yo no saqué los juguetes. No importa, guardas, guardas, así no haya sacado. Vamos, poner su ropa sucia en el cesto, tirar la basura en el bote. ¿Qué más dice? Lavar sus zapatos y después, y después de, y después de, lavar sus platos después de comer y ponerlo en el fregadero. Dos a tres años. Pregunta, ¿sus hijos adolescentes si hacen esto? Pregunta, ¿qué más? Ayudar a poner la mesa. Así rompan los platos. Obviamente, tener cuidado que no se rompan con los vasos de vidrio. Lavarse los dientes y peinarse solos. ¿Qué más dice? Lavar los dientes, arreglar su cuarto, ponerse los zapatos solos y guardar su ropa limpia. Es decir, más o menos, están por aquí y sus responsabilidades están por acá. Van creciendo. Vamos a ver, otras edades. Pongamos, pongamos José. Vamos, de tres a cinco años. Todo lo anterior. Y además de eso, que hacer sencillos de la casa como barrer, trapear, recoger la basura, con recogedor, salir del cuarto, apagar las luces. ¿No le pasa a usted que en su casa el apagador de luces, quién es? No, hombre, si la casa parece árbol de Navidad y yo tengo que estar apaga, 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 hasta que aprendan a apagar las luces del cuarto. Salen del baño, dejan la luz prendida. Van a la sala, dejan la luz prendida. Van a la cocina, dejan la luz. Apagan las luces. A los cinco años ya deben estar haciendo esto. Salir del cuarto, doblar su ropa limpia, cerrar el agua cuando se utiliza. No desperdiciar la comida, escoger algún juguete en buenas condiciones y regalarle a un niño que necesita. Pero vamos a ver los más grandes. Pongle, por favor, José. Vamos a ver. Ahí está. A los seis, doce años ya limpiar su cuarto. Hasta los doce años ya hacer la tarea solo. Cuidar a la mascota que tuvo. ¿Qué más? Ayudar a los quehaceres de la mamá. Pagar los servicios de supervisión. Ayudar labores fuera de la casa. Administrar la pequeña cantidad de dinero. Cortar el césped. Arreglar el jardín. Es decir, a medida que van creciendo, pierden derechos, pero aumentan las responsabilidades. ¿Saben dónde estamos los papás? Los papás vemos las cosas así. Los papás vemos esto así. Los papás vemos que los chicos tienen muchos derechos aquí. Muchos derechos y pocas responsabilidades. Y los chicos ven así. Los chicos dicen, oye, hago muchísimo, tengo muchas responsabilidades, pero ya no me das nada. Posiblemente los hijos dicen, mira, yo tengo buenas notas, ¿cuánto me vas a dar? Yo limpio la casa y ahora, ¿qué me toca? ¿Sí estamos claros? Ahora, lo que me preocupa bastante de esto, de lo que está aquí, es que hay algunos casos especiales. Vamos a ver algunos casos especiales que quiero que ustedes tomen en cuenta. Vamos a ver. Yo cuando entendí esto, dije, ah, ok. La idea es tener un equilibrio entre los derechos y responsabilidades. Cuando ya los chicos van creciendo en derechos, ya tienen 14, 13 años, quieren salir con los amigos. Y los papás comienzan a decir, ¿conviene o no conviene que salga con estos amigos? Ejemplos. Verán. Mi mamá, y eso hacía mi mamá, que me parece muy interesante, tenía algo impresionante. ¿Saben lo que hacían? Mi mamá, en mi casa siempre estaban los benditos amigos metidos. Yo llegaba a mi casa y mis amigos, digo, ¿qué haces aquí? Es que tu mamá me está ayudando a escribirle una carta a la Julia, porque me peleé, que no sé qué. Yo le digo, ni a mí mi mamá me ayuda a escribir cartas a mi enamorada o a mi amiga, y les ayudo a mis amigos. En mi casa siempre había amigos, siempre había comida, pero yo no entendía por qué diablos en mi casa siempre había gente. Luego entendí. Mi mamá traía a todos mis amigos para saber quién diablos eran mis amigos y con quién yo me estaba llevando. Y luego mi mamá invitaba a los papás de mis amigos a la casa, porque cuando a mí me invitaban a esa casa, mi mamá sabía quiénes eran esos papás, qué valores, qué normas tienen. Y se aseguraba de que las cosas se hagan bien. Interesante. Por eso, mientras más responsabilidades, mientras más derechos, más responsabilidades también. Ahora, ¿qué pasaba cuando nosotros éramos chicos o nuestros abuelitos? Pasaba esto, mira. Ellos en cambio tenían, como vemos aquí, pocos derechos y en una edad muy corta tenían muchísimas responsabilidades. Es decir, había niños de 12 años que ya, ¿cómo se llama? Ordeñaban las vacas, ya tenían que quedarse cuidando a todos sus hermanos. Niños de 12 años que tenían que salir a trabajar, ayudarle a vender a la mamá. Y son niños que maduraron a los 10 años, muy rápido. Y estos niños cuando crecen, quieren que sus hijos sean igual y van a ser padres autoritarios, cuando maduran muy pronto. En cambio, lo de ahora es algo así, bastante interesante. Tomen en cuenta. Es esto. Hay chicos que quieren seguir teniendo derechos, pero nunca quieren acercarse, nunca se van a unir con la responsabilidad. Están así. Ni siquiera quieren acercarse. Ya tienen 30 años y viven en la casa. Tienen 30 años y no se quieren casar. Tienen 30 años y ya les quieren botar a los papás de la casa para que se vayan, porque ellos ya quieren vivir solos en la casa. Quieren ser por siempre jóvenes. Y eso es imposible. ¿Estamos claros? Eso es imposible. ¿Sí? En otras palabras, la idea es hacer esto. Estos son tus derechos. Mientras eres más pequeñito, tienes todos los derechos del mundo. Mientras te vas haciendo más grandes, tienes menos, 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 menos derechos, pero van aumentando más, 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 más tus responsabilidades. Hasta cuando te casas y nosotros los papás tenemos muchísimas más responsabilidades, ¿qué me preocupa si es que usted tiene un hijo adolescente o una hija adolescente que tiene más derechos y no hay responsabilidades? La maduración que supuestamente debería haber a los 18 no va a llegar nunca o va a llegar a los 30. ¿Qué pasa si solo les damos cosas y no les exigimos cosas? Dando y dando. No llega nunca a la madurez. O sea, estas dos líneas nunca se van a unir. Ni acá arriba se van a unir. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. ¿Sí estamos claros? Eso es algo muy importante. No sé si haya preguntas, mi querido Andrés. No, pero más que todos están confirmando que... ¿Qué se debe exigir a los hijos? A ver, vamos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Perfecto. Vamos. ¿Cuáles son las responsabilidades que podemos dar? A ver, ¿qué hace? Solo hagamos una cosa. ¿Qué hace que nuestros hijos solo exijan cosas, pero no tengan derecho, no tengan responsabilidades? Vamos a poner. ¿Qué es lo que pasa hoy? Solo quiero como reflexión. Vamos a ver, querido José. Pone. Muy cierto, doctor Albuja. Hoy en día, ni el saludo es como antes. Se pedía la bendición para salir. Y al llegar, hoy en día... Hola, papi. Hagamos un ejemplo. Cuando usted... No sé si pasa en todos los países. Cuando a usted le llamaban sus papás, ¿cómo les decía? ¿Qué quieres? ¿Hacía eso? Cuando a mí me llamaban en mi casa, no había que decir... ¿Cuál era la palabra? Mande. Mande, mami. Ahora, los papás estamos tan bien domesticados, ¿qué digo? Tan bien entrenados, que cuando nuestros hijos nos llaman, ¿cómo les decimos? Mande, hijo. Y cuando usted les llama a sus hijos, que les dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya. Hagamos un ejemplo. Miren cómo ha cambiado las cosas en derechos y responsabilidades. Cuando usted tiene problemas con el celular y no entiende algo, y a veces digo, pichuta, ¿y esto cómo hago? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le meto? ¿A quién usted consulta cuando usted tiene problemas con el celular o con la computadora? ¿A quién consulta? A los hijos, pues, a ver, vente, vente, ¿cómo es esto? ¿Y sabe lo que hacen los hijos? ¡Ve acá, ya te explico, no entiendes, no entiendes, ya, ¿entendiste? Te explico varias veces y la mamá, ay, sí, sí, hijo, disculparás nomás. ¿Sí o no? ¡Mueve el mouse! Se apagó la pantalla. ¡Mueve el mouse! ¡Ay, ya, hijo, gracias! ¿Qué pasa? Yo he visto hoy, en pueblos pequeñitos, a los hijos andar en moto y los papás a pie. Los hijos andando en los carros caros de los papás o en el carro viejito o nuevo que tenga y el papá en el taxi. Aguántense, les estamos dando demasiados derechos, pero si no les metemos responsabilidades, esto nunca va a pasar, esto no va a pasar nunca. Oigan, para que pase eso, algunas cosas. Primero, reglas, es decir, límites. Primerita cosa, límites significa, a ver, vamos a negociar, ya tienes 12 años, se te están ya acabando los derechos, porque no tienes los mismos derechos que cuando tenías 4 o 5 años, que te llevábamos cargado, que te poníamos la cobijita, que te dábamos el biberón en la cama, ya no hay eso, ya tienes 12 años. Significa que hoy ya puedes hacer algo en la casa. Ok, si ya puedes hacer algo en la casa, para tú tener derechos y mantener los derechos que quieres salir con tus amigos, que quieres que te dé plata para ir al cine, que quieres hacer esto, perfecto. ¿Qué me vas a dar a mí como responsabilidad? Porque en la vida no nos cae la plata, porque somos lindos, hombre. Yo le digo una cosa, su hijo y su hija son lindos de la puerta de la casa hacia adentro, de la puerta de la casa hacia afuera no son lindos para nadie. Y un hijo que aprende a servir y no a que le sirvan, siempre va a caer bien en una casa. Siempre va a caer. Primer punto, reglas y límites. Segundo punto, servicio. Servir, servir, no ser un vil servido, servir. Servir, recuerdo una vez, no sé si a ustedes les pasa que cuando nos invitan a comer a una casa, uno va con los hijos en el carro y les dice, esperas, te tragas, te comes todo, no te levantas de la mesa hasta que nos levantemos nosotros. O irás, se bajan del carro, entran, escuchaste, sentado con nosotros. Y la idea es que cuando uno comienza a comer, los pelados comienzan a hacer relajo. Me acuerdo una vez que nos invitaron a comer en casa y a mis hijos yo siempre les he enseñado, a ver, no soy el mejor papá, créanme, me falta muchísimo para ser un buen papá. Pero cuando yo entendí esto de que mientras van creciendo menos derechos y tienen más responsabilidades y si no hago que se hagan responsables, nunca van a llegar a la madurez y van a ser adolescentes por siempre y nunca van a ser responsables de su vida, solo exigir derechos. Recuerdo que llegamos esa vez y estábamos ahí y mis hijos están acostumbrados a que comen, levantan los platos, así la señora diga, no, no se preocupe, levantan los platos, se van a un lugar y tratan de lavar. Pero el grande, no el chiquito. Y me acuerdo que entró el grande y el chiquito atrás. Mientras estábamos en la sobremesa yo decía, Madre Santa, yo ya quería oír platos explotados, yo ya quería oír platos rotos, vasos hechos pedazos y me acuerdo que cuando salen, salieron primero vivos, no estaban llenos de jabón y todo bien. Y la señora dijo, oye, qué chéveres tus hijos, lavaran los platos. Y mis hijos se sentían en la gloria. Servir, aprender a servir, a no ser servidos. Primero, reglas y normas y límites. Y segundo, aprender a que los hijos sirvan. Y para que los hijos sirvan, esto empieza en la casa. En la casa. Pregunto, ¿sus hijos saben cambiar el tanque de gas? ¿No le ha pasado que usted está bañando, se acabó el gas? Cambia el tanque. No sé, mami, ¿cuántos años tiene? 22. Y el guagua no puede cambiar el tanque de gas. Dime, Andrés. ¿Cómo que no sabes cambiar el gas, loco? Y conservar el gas en la casa, ¿qué haces? Mami, no me bañé porque había agua fría. Si no, a ver, chicos, en buena onda. No es el hecho de que, a ver, si hay chicos que me están viendo, yo que les dijera esto, mira. ¿Saben lo que pelan en la casa y lo que pelan en la mía es esto, verdad? El hermano mayor ya está por acá. O sea, el hermano mayor está aquí. Ya tiene bastantes responsabilidades. Y por ende, ya los derechos son más poquitos. Y me dicen, ¿y por qué a mi hermano sí tiene esto y no tiene tantas responsabilidades? Porque todavía es menor. A medida que vaya creciendo, se van cesando los derechos y van aumentando las responsabilidades. Ser responsable en la vida significa que cuando vayas a un trabajo, vas a poder responder con tus responsabilidades y exigir los derechos que tienes en base a las responsabilidades. Bien, vamos, ¿qué más? ¿Estamos claros? El comedido come de lo escondido. Buenas noches, Marlino Campo. Buenas noches, gracias por los consejos. Yo en mis primeros hijos les enseñé muchos derechos. En mi última hija estoy dejando la mano floja, pero gracias por sus enseñanzas. No le afloje. ¿Saben lo que me preocupa a mí? Y sobre todo con mis hijos. Me imagino que usted está viendo con sus hijos también. Es que hoy tienen celular. A ver, tienen celular, tienen computadora, tienen teléfono en el cuarto, tienen Playstation. Playstation, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen? Tienen tablet y no arreglan su cuarto, no tienden la cama. Si el calzoncillo le dejan ahí, el calzoncillo sigue ahí hasta el otro día. Usted entra al cuarto y se sacan y donde se sacaron la ropa, dejan en el piso. Eso quiere decir que les estamos dando demasiado, pero no estamos exigiendo la responsabilidad que necesitan. O sea, nunca van a madurar. Hay niños, en cambio, que todavía existen, que casi no tienen derechos. Es aquí, vienen acá. Casi no tienen derechos, pero tienen un montón de responsabilidades. Cuidar a sus hermanitos. Yo me acuerdo que he visto niñas de 10 años haciendo el almuerzo. Cocinando en la casa. Cuidando a los hermanos. Eso es demasiado pronto. Pero un chico hasta los 18 años ya debe tener claras las cosas. Por favor. Eso es algo súper importante que no podemos descuidar. ¿Sí estamos claros, José? Ahora, ¿por qué pasa esto de que no les exigimos, solo les damos derechos? A ver, ¿les damos derechos cuando no estamos en casa para darles el ejemplo de responsabilidad? ¿Sí estamos claros? Vuelvo a repetir. ¿Les damos mucho porque no estamos con la cabeza centrada? ¿Por qué no estamos bien como pareja? Para hacerles, porque hacer a un hijo responsable, ¡pucha! Sí cuesta. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasa en este tiempo? Vamos a ver. Es verdad, Doc. A veces, por no entrar en polémica, termina haciendo las cosas. Ok, primero esto. Ahora vamos con los papás. Primero, papás. Primera cosa. En una casa, donde hay dos cabezas, esa casa es un bendito monstruo. Hagamos una cosa. Antes, aunque ahora ya no es así, aunque tratan las mamás, no sé si les pasa a ustedes que cuando la mamá acaba el trabajo, quieres llegar a la casa como loquita. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. ¿El papá sí llega? Pues sí llega. Y todavía más cuando el papá llega, y papás yo les digo porque, o sea, no es criticando a los papás, porque me estoy diciendo a mí mismo. Cuando el papá llega, si la mamá dice, a tus hijos les prohibí esto, esto y esto, y si la mamá dice eso, los hijos van, papi, pero tú sí me vas a dar. Nada se acabó. ¿Qué dijo tu mamá? Tu mamá dijo que no. Aunque por dentro dice, me parece tonto lo que le dijo, no estoy de acuerdo. Pero si tu mamá dijo no, es que no. Frente común. Los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si no, si nos hacen pelear a los esposos, ellos están ganando derechos, y estamos perdiendo, hacerles madurar responsabilidades. Vamos a poner los puntos, José. Vamos a poner los puntos, los puntos de la generación I, que se llama, la generación I. Primero, estos chicos están con la influencia de sus amigos. Como los papás no están aquí, solo exigen derechos, porque los amigos tienen celulares, quieren parecerse a los amigos, los amigos salen de la casa, los amigos toman, los amigos fuman, los amigos tienen tatuajes, los amigos hacen todo, y uno dice, ¿y a mí por qué no? Y no hay quien pare esto, porque solo están aprendiendo derechos, no sus amigos les enseñan a ser responsables. ¿Qué más? Aumento de divorcios. He visto que cuando usted se está divorciando, en vez de concentrar las fuerzas, que ya es complicado, en enseñar responsabilidad, usted está pensando y gastando energía en cómo dañear a su esposo y cómo dañear a su esposo, hombre. Esa energía hay que concentrarse en educar a estos chamacos. Sus hijos son suyos hasta que tienen celular. Hasta que tienen celular. Les da celular, se acabaron. Pregunta. No, dice, si bien existe mamá y papá, ¿qué pasa cuando soy o solo papá o soy solo mamá? Ya. Eso se llama los hogares monoparentales. A ver, ser solo mamá y ser solo papá, si dos papá y mamá cuesta, mi mamá lo logró. Mi papá falleció cuando yo tenía 13 años y mi mamá se quedó embarazada de mi hermana. Mi hermana no le conoció a mi papá, mi mamá era con la pancita en el entierro de mi papá. Bueno, que yo le dije que no vaya, fui yo. con ropa negra y con la panza. Pero Dios es tan sabio que hay mamás que logran hacerlo y a veces las mamás son más puestas los pantalones que los papás y logran que los hijos se hagan responsables. De abuenas o de abuenas. En otras palabras, perfecto. El derecho es, mami, quiero celular. Quiero celular. Perfecto. ¿Quieres celular? Tu responsabilidad, ¿cuál es? Para ya manejar un celular, por lo menos deberías arreglar tu cuarto, deberías tener buenas notas este trimestre y deberías, no sé, cambiar el tanque de gas y cuidar al perro. ¿Quieres hacerlo eso? Perfecto. Dando y dando. Si hay esto, te doy esto. Ahora, el celular, cuando tengas celular y yo en la noche te pide el celular y yo me sé las claves y te reviso todo cuando a mí me dé la gana. Porque todavía no eres responsable totalmente y no quiero que tengas porque el exceso de derechos mata a los chicos sin responsabilidades. Mata a los chicos. El exceso de responsabilidades sin derecho también mata a los chicos emocionalmente. Hay que haber un equilibrio y hay padres que sí lo pueden hacer. Vamos, padres que llegan tarde a la casa y cansados. Como llegan a la casa cansados, sí, sí, haz nomás, ya coge nomás, ya, bueno, bueno, ya, arregla, arregla rápido, el cuarto. Cuidado. ¿Qué más? Hijos conectados a las redes sociales. Otra cosa. Primero esto. Tercero, por favor, no celulares, papás, por favor, a la hora de las comidas. Oigan, por lo menos cuando comamos, guarde el bendito saludar, veámonos a las caras y conversemos, hombre, conversemos. Sepa quiénes son sus hijos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. Cuando no hay papás, cuando no hay papás, no hay responsabilidades, hay puros derechos. solo exigen. Por eso hoy tenemos chicos exigentes que si no les damos, se enojan, ni siquiera agradecen lo que tienen y no porque sean malos, sino que fueron elefantes criados en un parque sin elefantes adultos y no saben qué es ser elefante y se convierten en elefantes vándalos, en elefantes asesinos, en elefantes que matan a los demás y que afectan a la demás sociedad. Qué importante es su presencia en la casa. Su presencia en la casa genera identidad. Yo quiero parecerme a... ¿Estamos claros? Perfecto, déjame ver qué más. Hijos que pasan con sus abuelos o los chicos que pasan conectados mucho... Hijo de manos, ya se ha ido el tiempo a las redes sociales. Pásale, querido José, déjame ver el Facebook. Doctor, yo fui muy consentida y no se cambió el tanque de gas. Creo que les quedó grabado eso del tanque de gas. A ver, Paulino. Les voy a comentar algo. Yo hasta los... ¿Qué sería? Hasta los 17, a pesar que mi mamá era una terrible, yo no la va... ¿De qué te ríes? Todos se quedaron... Todos se quedaron traumados con el tanque de gas. ¿Vos sabes cambiar el tanque de gas? ¿Vos, Víctor? ¿Vos? No. ¿No sabes cambiar? El bendito Andrés no sabe cambiar el tanque de gas. ¿No sabes cambiar el tanque de gas? No, porque... Y cuando se te ve el agua fría, ¿qué es? Es eléctrica. Ah, eléctrica. Ah, qué chiste, pues. Solo para la cocina, no. Bueno, el Puma ya es papá. Él ya... Miren, cuando uno se hace papá, como le pasó a nuestros queridos camarógrafos de aquí, colaboradores... Como que no saben. Miren, cuando uno ya es papá, tiene muchas más responsabilidades y pocos derechos. Muchas responsabilidades. Trabajar, llevar la plata a la casa, cuidar a los hijos, que los hijos sean responsables, cuidar de la mamá de uno, de la abuelita, o sea, de la esposa, el trabajo, pagar el arriendo, pagar la luz, pagar el teléfono, ver que el carro está en mantenimiento, que el aceite del carro, ver que corten el césped, ver que haya comida para los perros, hacer compras los fines de semana, o sea, un montón de cosas. Sí. De lo que dice, doctor, peleamos con mi pareja y mi nena de un año y medio hace lo mismo, o sea, ser indiferente conmigo y se aleja cada vez más de mí. La bebé aprende ese... A ver, a ver, a ver, Fernandito, a ver, en buena onda, a ver, esta charla que estoy dando en esta noche no es una charla ni de regaño, porque si no, yo mismo me estoy jalando la oreja. No es una charla de regaño, es una charla de abramos los ojos, a ver, y déjenme explicar esto porque me imagino el caso de mi querido Fernandito y es un buen amigo de nuestro Facebook que siempre nos acompaña aquí. A ver, aquí está el papá y aquí está la mamá. Los dos deben ser uno solo en decir sí o en decir no y todavía tu bebé está pequeñito. ¿Qué pasa si el papá llega a la casa y la mamá que posiblemente a más de que trabaja tiene que estar con los bebés aunque el papá debe hacer lo mismo, tiene que estar con los niños? La mamá ya pone una norma y una regla. Aquí está el límite, no vas a dormir a las 10 de la noche, te vas a acostar a las 9 y te voy a quitar el celular. no me quites te voy a quitar el celular. Logró quitarles el celular, lograron meterse en el cuarto. De repente escuchan que llega un carro, mi papá, salen de la cama y la mamá, les dije no, mi papá llegó. Van donde el papá y dicen papá, mi mamá me quitó el celular, me quitó esto y el papá que dice, pero hija, pobrecitos, arruinó todo. ¿Sabe lo que usted está haciendo papá? Quitando la autoridad que tiene la mamá y si usted no está mucho tiempo en la casa y a pesar que la mamá trabaja y está más, los hijos se quedaron sin reglas, sin límites y solo con derechos. Vamos, si usted llega a su casa y escucha que su esposo les dijo no a los hijos y a usted le parece ridículo que lo que dijo no, van a venir los hijos y le van a decir, mami, mi papá me hizo esto y tú qué crees, qué dijo tu papá que no, es no, pero es no. Después de la noche, cuando ellos ya se duerman, discutan. Pero por qué le dijiste que no, pero no me parece, llegamos a un acuerdo, pero no se pongan a pelear porque los hijos son pilas, con el que gana se van. ¿Estamos claros? Dime Andrés. Nos dice que para la próxima parte de esta escuela para padres enseñe cómo cambiar y llegar. No sabrán cómo cambiar de gas. Dice, a ver, ¿qué dice? Tengo un negocio de gas y no se cambia de tanque. Eso fue lo máximo, pero Natalie llegó a tener, llegó a tener, llegó a tener un negocio y no se, ¿saben qué? En mi casa es del punto de quiebre la cambiada del tanque de gas. Es del punto de quiebre, cambia el tanque, pero es que no entra, es que la válvula no entra, es que no baja, ya le conecto, abre las llaves y no se prende el calefón, es un relajo completo, pero hay que saber cambiar el tanque de gas, hay que saber cambiar el tanque de gas. El celular aleja a los que están cerca y a los que están lejos acerca, sí es cierto. A ver, cuando usted se compra un carro, no creo que se pueda parquear en el parque Kennedy, no creo que se pueda parquear en medio de la Carolina, no creo que se pueda parquear en el parque de la juventud de Ambato metiéndose con el carro y todo. El carro tiene normas y los equipos deben tener normas. Entonces una cosa, no los celulares en la comida y los chicos deben estar durmiendo máximo nueve de la noche sin celulares. No les deje a los hijos dormir con el celular, si ni como viejos nos podemos controlar. Peor los chicos. Y si no duermen, terrible. Sí, mi querido. A ver, la idea es esto, los niños deben entender, a ver, me voy a hacer explicar un poquito más lo de las reglas y los límites que es bastante interesante. A ver, hagamos un ejemplo. Pongamos aquí Ecuador, Colombia, pongamos un país. Pongamos ya. Aquí está Ecuador, pongámosle, estamos en Ecuador. Sí, yo vivo en Ecuador. Ecuador tiene estos límites. Quiere decir que los límites significan de aquí cuando usted pasa, si llega a otro país, tiene que pedir permiso para entrar y si ese país no le quiere dejar entrar, no le va a dejar entrar. Los límites, cuando estoy en límites, esto me genera seguridad. Seguridad. ¿Sí estamos claros? Porque es decir, si usted está en la selva y le dicen de aquí no te muevas porque no te va a pasar nada, si sales te pasa algo, yo me siento seguro en los límites. Es decir, los límites me dan seguridad y si vivo dentro de México, si vivo dentro de Perú, si vivo dentro de Bolivia, si vivo dentro de Paraguay, en este país hay algunas cosas que me generan identidad. ¿cómo el himno nacional? ¿Cómo la comida? La jerga, hoy justamente hablamos con mi hijo menor de la jerga, chamaco, huerco en el norte de México, chamaco en el sur de México, guagua en la sierra, no sé cómo le digan en otros lugares, les dicen a los niños, es una propia jerga del país, la comida, eso me genera identidad y esto me hace tener, me hace ser una persona madura, es decir, me da seguridad, me genera identidad, me hace responsable, tengo deberes y derechos. ¿Qué pasa? Para darme una cédula de identidad debe haber límites, ¿qué pasa si yo quito los límites de aquí? ¿Cédula de identidad de qué país le van a dar? ¿República de qué? ¿República de qué? ¿República de qué? ¿A quién pertenezco? Miren, hay niños que cuando se enteran que son, ¿cómo se llama? Sí, que cuando se enteran que son adoptados y sus padres que les adoptaron les dicen, ellos van a buscar quiénes son sus papás porque necesitan identidad. Nuestros hijos, cuando los padres no están, comienzan a generar una identidad de hoy que es solo derechos, solo piden, solo exigen, pero no es porque sean malos chicos. Estos elefantes que estuvieron en el parque Kruger en Sudáfrica, los elefantes no son malos, son unos animales muy nobles, muy lindos, grandes, poderosos, cuidan a sus crías, tienen una filosofía de vida muy bonita, pero cuando quitaron a los viejos y solo se quedaron los adolescentes y no hubo un adulto quien les guíe cómo tomar agua, cómo ser elefante, qué hace un elefante, se volvieron vándalos. En otras palabras, hoy hace mucha falta la presencia en cantidad y en calidad de los padres. Ahora, hay padres que sí están en la casa, pero están en el celular y están en la computadora. Es decir, ahora con la tecnología podemos estar en la casa, pero al mismo tiempo ni siquiera podemos estar. Mejor que estuviéramos lejos, que es más seguro que no estás, pero sabiendo que estás y no me ayudas a hacerme responsable. Responsable. Sí, Andrés, ¿algo me quieres decir? Había una chica que comentó que yo igual he visto en los amistades donde hacen un estudio donde dejan a un grupo de niñas y a un grupo de niños y les dejan los dos solos que hagan los que ya no tuvieron creo que 24 horas. En las niñas no sabían qué hacer y luego le hicieron un manto y en los niños vuelto había un caos. Entonces, por lo general, ahí se explica, en eso decía la madurez que tienen ciertas personas y eso se puede explicar la madurez que tiene un sexo con el otro, sea hombre, sea mujer, porque en resumen las mujeres fueron más responsables y los niños fueron más caos. ¿Ustedes vieron también un documental? Gracias mi querido Fernando, postre del alma by doctor Albuja. Fernando se pasa. Tremendo enseñanza, doctor. Oigan, ¿saben qué? Yo con mis hijos he tenido que investigar esta friega porque a veces he llegado a decir ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué más se me ocurre? Ahora que entiendo donde mi hijo mayor reclame que por qué no le dan a él las cosas, la respuesta es loco, ya tienes 19 años, ¿no? Ya tienes más responsabilidades y posiblemente menos derechos, pero no te vas a comparar con tu hermano de 14 o de 13 que todavía tiene más derechos y le estamos enseñando responsabilidades. ¿Estamos claros? Eso de que solo a mi hermano le dan. Aguántate. A tu hermano le damos porque todavía es chiquito, todavía está creciendo, pero tú estás grande. Ah, ¿tienes el derecho de poder salir solo de la casa e irte con tus amigos? Sí, pero a tu hermano de 14 o de 10, no. Él no tiene ese derecho. Todavía porque no hay responsabilidades que ayuden a equilibrar el derecho y la responsabilidad. Tremenda enseñanza. Gracias, mi doctor. Hola, doctor, mi esposo es alcohólico. A mis hijos les afectó mucho, se casaron muy temprano, buscaron salir rápido de la casa. Qué pena, Glorita, pero miren, yo he encontrado hijos que son hijos de padres alcohólicos que no tomarán nunca, nunca. O sea, les enseñaron una lección tan brusca que no quisieran acercarse nunca y no se quieren parecer ni locos a los padres. Hay otros que son viceversa también, Excelente consejo, doctor Albuja. ¿Cómo se llama el autor de la teoría que expone? No sé, tenemos ahí cómo se llama el nombre del que estaba ahí. Es bien interesante. Usted le puede buscar en TikTok, José Martín Aguado. José Martín Aguado. Búsquenlo. Él hace una explicación súper interesante de esto. Bien, bien interesante. Aquí está, José Martín Aguado en TikTok. Yo lo vi hace algún tiempo y dije, me aclaró la pista. Me aclaró. Dije, qué interesante. Entonces, no está mal que cuando sean chiquitos les demos todo. Porque la única responsabilidad de un niño de un año, de una responsabilidad de un niño de dos meses es respirar. O sea, del uno y del dos. Con eso nos basta. Es su responsabilidad y tiene todos los derechos del mundo. Pero a medida que van creciendo, los derechos siempre se van a ir disminuyendo y las responsabilidades van a ir creciendo. Eso sí es cierto. Vamos, excelente exponencia, doctor. Buenas noches, doctor. Saludos desde Ébano, desde Ébano, San Luis Potosí. Ah, San Luis Potosí. Disculpe, podría hablar de cómo desalojar a los cristales en el riñón. Hay que tomar bastante agua para que no se concentren los cristales y si es que ya están hechos piedras, cirugía, cirugía. Sí, vamos, con otras cosas más. Vamos, últimas cosas. ¿Qué más? Muchas felicidades. Ahora bien, como ya estamos faltando cinco minutos, lindo mensaje para todos los hogares, Dios le bendiga y lo mejor es el final de su programa. A eso vamos, Doris. Ya me dio usted la entrada. Muchas gracias. Excelente ponencia. Hago lo que puedo, créanme, pero tener hijos ahora adolescentes con todo lo que pasa, con los peligros que hay en la calle, con qué más. El miedo a dejar que se vayan solos, porque es miedo a dejar que se vayan solos. ¿Qué más? ¿Qué estarán metidos estos viendo en el internet? ¿Qué estará viendo? Y uno se acerca y le ponen el celular así. Revisarles. Mi esposa les coge el celular y les revisa, creo que hasta les saca el chip, creo, y les revisa todo. Estamos encima de ellos. ¿Qué pasa en el colegio? En el colegio que un amigo que les hace bullying es toda una catástrofe. Pero vamos al postre y la última parte que tiene que ver mucho con esto. Lindos consejos, doctor. Las canas de los adultos significa sabiduría, experiencia, pero ya las mías ya se pasaron. Dime, querido Andrés. Una última pregunta dice una señora. Al ser madre y yo de visualizar todo esto, controlarle todo a mi hijo, mi hijo me oculta las cosas por ese mismo miedo. Entonces, me miento. ¿Qué puedo hacer en ese caso? A ver, hay un dato interesante. Los hijos tienen derecho a equivocarse y cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos enfurece y nos cae. Dice, perfecto, te equivocaste, pero las consecuencias de tu educación vas a tener, yo te puedo perdonar. El miedo no es un buen educador y a veces eso mi esposa me ha orientado mucho porque los papás queremos ser como, me das, pero, entonces mi esposa me dice, cálmate, cálmate. A mi esposa se acerca y le dice, a ver hijo, no te vamos a hacer nada, no va a pasar nada, cuéntanos la verdad. Ah, papi, pasó esto, pasó esto, pasó esto, es mejor, no es bueno que los hijos nos tengan miedo, es mejor que nos cuenten, poner cabeza fría y decir, perfecto, como hiciste esto, tus responsabilidades ahora van a aumentar porque quiere decir que no estamos preparados, vas a hacer esto, esto, esto y las demás. Y una posiblemente es retiramos del celular durante un buen tiempo que puede ser una muy buena opción. Vamos a la última parte, estoy escuchando con mi hija de 12 años, ella cree que yo me puse de acuerdo con usted, es la última que me da mucho que hacer. ¿Y cómo se llama su hija Pauli? Póngame el nombre de su hija para darle un mensajito aquí. Pauli, póngame el nombre de su nena, a veces en Facebook se demora, en TikTok es mucho más rápido. A ver, hija de Pauli de 12 años, no sé cómo te llamas, pero a ver, Pauli, o hija de Pauli, nunca nos ponemos de acuerdo. Si ustedes van creciendo con solo derechos, van a creer que la vida es que todo el mundo les sirva y que todo el mundo esté a sus pies. Ahora los papás somos los payasitos de circo y somos sus puerquitos como dicen en México. Ahora los papás servimos de choferes y encima nos tratan mal y encima nos gritan. Oye, si tú haces eso con tu jefe, te mandan pateando este rato y te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin comida. No es de mala onda que les exigimos ser responsables. Les estamos preparando para que cuando salgan no sufras tanto, hija de Pauli. Porque si sales aprendiendo a que con un grito tienes la ropa limpia, con otro grito tu mamá te ayuda y si te enojas y te emperras y lloras y te pones mal, de repente las cosas aparecen. Cuando hagas eso en tu trabajo o en la universidad, te mandan por un tubo. Yo he visto que los chicos que tienen muchos derechos y nada de responsabilidades como sufren, jóvenes, llegan a sufrir tanto que dicen mejor dejo ahí, no puedo con esto. Porque nunca les enseñaron a tener y dentro de responsabilidades es servir. Es servir. Interesante, ¿no? Les prometo que yo y vamos a ver después tipos de padres. Una vez al mes vamos a hacer estos temas. Una o dos veces al mes. Postre al alma by Doctor Albuja. Excelente programa. Es buenos consejos para la familia me están diciendo. Simple Doctor Albuja, hay que actuar con firmeza, que las leyes los protejan, ¿no? Yo educo a mi hijo como a mí me criaron y punto. Pues sí, hay algunos que nos criaron con nada de derechos y muchas responsabilidades y se hacen papás autoritarios. Yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre derechos y responsabilidades. Hay que tener un equilibrio. Saludos, mi doctor. Linda Charla, muchísimas gracias. Gina Torres, ¿qué más me dice? dice, pero si está bien invadir la pobrecidad de los niños. A ver, le voy a decir una cosa. Déjele usted a un niño en una casa con las hornillas prendidas, con la piscina y váyase y diga, yo no voy a ver la privacidad de mi hijo. A ver, para tener privacidad tienes que mostrarme que ya eres responsable. si hay grandes y viejos que no saben qué hacer con su privacidad, imagínese los niños que recién están formando su aprendizaje para tener privacidad. Cuidado. A ver, si usted tiene un trabajador, por respetar la privacidad del trabajador, ¿no le va a controlar cómo trabaja para su empresa? Respetando su privacidad, si es su empresa, es su casa, es su celular, este celular no se ganó, él, este celular que yo le doy es mío y le puedo quitar las veces que yo quiera. Cuando tú trabajes y tengas tu plata es tu celular y aún así ya los papás viejos con hijos y con nietos, los hijos se divorcian y regresan otra vez a la casa los papás y hay que ayudarles todavía. Mientras estés en mi casa, como decía mi mamá, mientras tengas mis cosas, son mías y tú vives dentro de mi autoridad, ¿sí? Yo te voy respetando porque eres mi hijo y tienes derecho a ser respetado, pero ese derecho quiere decir responsable. A medida que te hagas responsable, más privacidad tienes. No te voy a dar privacidad porque es tu derecho sin saber si eres responsable de manejar la bendita privacidad. No te puedo hacer eso porque te hago un daño. ¿Quién sabe si en esa privacidad estás con un tipo que te cita en algún lugar y te va a violar? ¿Quién sabe que en esa privacidad estés viendo pornografía? ¿Quién sabe si en esa privacidad estás comprando drogas? Si es un muchacho de 13 años que ni siquiera los viejos sabemos manejar estas cosas. entonces la privacidad es un derecho pero que tiene que ir igual con responsabilidad. Si yo ya tengo bastante responsabilidad por ende va a tener más privacidad porque yo ya confío. Hagamos un ejemplo. Mira, hija de Pauli. No sé si salió el nombre de la hija de Pauli. Bueno, no puso. Pero bueno, mi querida hija de Pauli o los chicos que nos están viendo con sus papás. A ver, nosotros cuando les hacemos responsables de quédate en la casa con los hermanos vamos a salir con tu papá o te mando a la tienda y el papá con el corazón en la mano que se va a la tienda a los dos hermanos solos. Cuando hacemos eso estamos confiando en ustedes y si yo confío en ti que es un derecho que tú tienes ese confiar en ti se asegura cuando llegas haciendo lo que te pedí mientras más responsable veo que eres más derechos más libertad más te puedo dar porque la vida es así que usted está en el día a día solo vive con derechos hagamos el ejemplo ¿qué pasa si un día usted se levanta y dice este año no quiero pagar impuestos ni el año siguiente 10 años no va a pagar impuestos entonces el ESR dice uy hay que respetar la privacidad no le podemos quitar la casa a ver usted vive en su casa usted tiene un carro y puede manejar en el carro porque primero tuvo la responsabilidad de pagar la matrícula pagar al SRI pagar el impuesto a la renta y tiene que pagar es una responsabilidad para tener derechos si usted no tiene responsabilidades nadie le va a dar derechos y los chicos maduran a medida que tienen responsabilidades dosificando sus derechos mientras más pequeños más derechos mientras más grandes menos derechos es decir mientras va creciendo el niño tiene menos derechos y más responsabilidades sí mientras el niño más pequeño tiene más derechos y no responsabilidades sí y hay que ir cuadrando hombre entonces cuidado con eso entonces querida Erika piénsele bien al menos es algo interesante se debe generar la confianza mi mamá es igual dice si mi hijo de 20 toma y yo le doy permiso híjole mangos ya se me fue ay se me fue por más que les controlemos todo en la casa en la calle se encuentran así hay de todo hay de todo malos consejos nos pueden mentir hay un montón de cosas que dice la primera Santi dice buenas noches saludos desde Tutitán México querida Santi cómo estás estado de México eso mismo le dije a mi hija de 24 años y se fue de la casa a ver 24 años ya es una persona adulta ya no es una niña 24 y 30 años que todavía se quedan en la casa quiere decir que quieren tener derechos pero nunca responsabilidades y a veces cuando se van de la casa si usted no le enseñó a ser responsable créanme que la vida a puro golpe le va a enseñar a ser responsable o se hace responsable o se muere cuando yo viajé a México a estudiar medicina mi primer año yo me acuerdo que me cambiaba de ropa dos veces al día blue jeans cuando llegué a México los blue jeans no se han sabido lavar solitos ya se paraban solitos los blue jeans el primer día que me fui a la lavandería a lavar blue jeans estas partes de los nudillos de la mano eran rojas y la mano hinchada y yo le hacía lavar a mi mamá dos veces al día blue jeans no había comida todo el tiempo pasé hambre varias veces la vez que pasé más hambre fueron tres semanas casi sin comer tomando agua y medio medio porque no llegaba la plata y la vida nos hace cambiar lo que yo quiero papás es que los chicos cuando salgan de plano van a sufrir en la vida pero no más de lo que necesitan por lo menos que se vayan aprendiendo a servir aprendiendo a respetar aprendiendo a saludar aprendiendo a ser honestos si con eso se sufre imagínense sin eso imagínense vamos con el postre vamos con el postre mi querido José mi profesor que gran consejero Saskia doctor ayúdeme una crianza respetuosa con límites de amor y el amor es clave oigan los derechos también son derechos a que me quieras a que me abraces le hemos mandado un deber y me cuenta cuando usted hijo 9 y 1 cuando usted hoy en la noche acérquese Paulia a su hija o cualquier cualquier persona y acueste yo a veces me acuesto con mi hijo menor en la cama el mayor le gusta que me acueste el menor quítate papi quítate no no quítate pero sin embargo yo sé que le gusta que le abraza hoy en la noche dígale tú sientes que te quiero y agárrese duro de la cama pero ¿quieres que te diga la verdad o que te mienta? dime la verdad yo creo que no me quieres por que no me das de esto 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 y me exiges de esto me exiges de esto y me exiges de esto y alguien decía a mí no me importa que me quieras lo que me importa es que te hagas responsable si es que me dice no te quiero porque me das me das poco y me exiges mucho ¿la vida cómo es? da mucho y exige poco y en este tiempo la vida exige más que lo que nos da y si soy responsable puedo tener mucho más vamos con el postre el postre es bastante interesante vamos el postre está en José el postre está en Proverbios buenas noches Dios le bendiga muchísimas gracias a la juventud de hoy no valoran lo que tiene Gaby y siempre voy a defender a los chicos los chicos Gaby no valoran lo que tienen porque no hay padres quienes enseñaron a valorar no están en la casa no les enseñamos es el ejemplo es el ejemplo es el mismo ejemplo igual el mismo ejemplo de los elefantes los elefantes se comportan como creen que se deben comportar pero nunca hubo un así es el elefante grande así toma agua así hace esa es la idea bien antes de ir al postre nuestro documental de nuestro documental vamos a poner el nombre hay personas que están inscribiendo nuestro documental se llama Beyond the Scale es decir más allá de la balanza si usted quiere ser parte pásale nomás pásale si usted quiere ser parte de este documental nos va a escribir al 59399 1897584 al whatsapp perdón al whatsapp el momento que nos escriba al whatsapp este es un documental de paciente cero para control de peso vamos a hacer un documental sobre medicina estilo de vida y esto el momento que ustedes escriben acá si quieren bajar de peso no van a pagar nada no les va a costar nada vamos a hacer todo el tratamiento para esta persona que seleccionemos cuando ustedes escriben acá pásale por favor querido José les va a llegar esto les va a llegar una ¿cómo se llama? un cuestionario para que puedan llenar ¿sí? una vez que llenan el cuestionario pásale José ahí está el cuestionario nos llega el cuestionario y nosotros vamos a elegir a la persona ahí están los teléfonos 099-189-7584 ¿no es cierto? ese es el número si usted quiere entrar a este documental de ¿cómo se llama? Beyond the Scale es decir más allá de la balanza donde usted va a ser el paciente 0 y vamos a aplicar todo lo que hemos hecho en medicina estilo de vida para que baje de peso y es un documental bastante interesante de educación a los demás créanme que ahora la obesidad es una pandemia y mucha gente lucha y lucha baja y sube sube y baja ya no sabe qué hacer y emocionalmente se consume vamos entonces con el postre vamos con el postre hasta aquí por el postre vamos vamos del postre tenemos hay un versículo muy bonito que está en Proverbios Proverbios 22 6 instruye al niño en su camino instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él instruye al niño en ser responsable instruye al niño en que tiene derechos y los derechos son a medida que va creciendo menos y las responsabilidades van siendo más altas instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él la última solución cuando yo aprendí de mi mamá cuando yo he hecho todo por mis hijos con mi esposa hemos aplicado todo lo poco que aprendemos y ya no sabemos más que hacer cuántas veces con mi esposa nos hemos arrodillado en la madrugada en la cama a decir Dios estos hijos que nos diste nos los prestaste porque no son nuestros son tuyos y por qué hacemos esta reflexión a ver cuando Dios nos da la bendición o el don de tener hijos es un don es un regalo para que se dé cuenta cómo es el don digamos que usted se va de viaje un mes con su esposo van a una quinta luna de miel quieren desahogarse un poco o tienen un viaje de trabajo un fin de semana ¿con quién dejaremos ustedes a sus hijos? ah no doctor personas responsables personas que sean que más que sean tranquilas que sean juiciosas que no sean mal hablados que no tomen que no fumen un montón de condiciones ¿con quién dejaré? ¿con tu mamá? no no mejor con mi hermana no 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 ustedes buscan las personas ideales para que sus hijos se queden mientras ustedes no están ahora ¿todas esas condiciones tienen ustedes? ni la mitad cuando yo voy a encargar a mis hijos de algún lugar yo pienso diez mil veces ¿dónde le voy a dejar? sin embargo cuando Dios nos dio a nuestros hijos si él hubiera pensado cómo es usted y cómo soy yo como papá y cómo voy a ser y cómo mi esposa como mamá o cómo es usted como mamá y papá y a pesar de cómo somos Dios nos dio ese regalo si usted fuera a Dios y dijera voy a poner a mi hijo en una casa donde el papá es un terrible enojón la mamá tiene miedo al papá ¿le doy o no le doy? y sin embargo Dios dice ahí va te voy a dar un hijo pero dice que cuando vayamos al cielo lo primerito que nos va a pedir Dios es ¿dónde está Pablo y tu hija? ¿dónde está Marco tu hijo? te di dos hijos ¿dónde están? yo te los di ¿por qué no están contigo? yo confío en ti ¿se imaginan la responsabilidad? por eso en su palabra dice instruye a estos angelitos que te mandé instruye en mi camino porque si tú ya no estás cuando tú ya no estés el que se va a encargar de derechos y responsabilidades ya no voy a ser ni el papá ni la mamá va a ser el de arriba y él hizo eso conmigo cuando viajé a estudiar afuera del país estuve algunos años fuera de Ecuador ¿a quién más podía acudir? en este tiempo se llama por Skype por Whatsapp por Instagram hace 30 años cartas y cuando llegaban las cartas ya no necesitaba cuando usted vaya al cielo y hablemos con Dios y le reclame ¿dónde están tus hijos? ¿qué les va a decir? no tuve tiempo me estaba divorciando mucho trabajo no supe ser mamá no supe ser papá y Dios va a decir oye pero a pesar de eso te di una bendición grande que no todas las parejas tienen el secreto más grande es enseñar a los hijos a que puedan respetar puedan honrar y seguir a Dios porque cuando usted se retira como padres él queda a él le respetan a él le honran y por amor a él entienden sus responsabilidades y saben hasta donde van sus derechos Dios es bueno y él nos va a pedir razón de nuestros hijos créame yo tengo miedo si algún día Dios me permite llegar al cielo voy a decir ¿dónde están tus hijos Marco? ¿dónde están? yo te di dos ¿por qué no les instruyeste en mi camino? ahora las mamás creen que hablarles de Dios a los hijos es aburrido oigan yo les voy a decir a mis hijos ven loco así te metas en un hueco no te puedes esconder de Dios de mí te puedes esconder a mí me puedes mendir a mí me puedes engañar a Dios no y si le engañas a Dios pues él sabrá cómo ejercer la responsabilidad y el derecho no por castigarte sino por rescatarte pero a veces ese rescate duele mucho mucho sufrimiento embarazos no deseados VIH-Sida adicción a drogas alcoholismo mucho sufrimiento cuando están aquí van comenzando a tener responsabilidades y van sacando los derechos aquí es cuando hay que instruirles todas las noches Dios llegó de aquí a la casa y hacemos un culto familiar y les digo él es tu papá yo solo me encargar tienes que regresar y mi responsabilidad es con él porque él me dio esa bendición de tener a mis hijos piénsele y lo que dice aquí instruyan a sus hijos en Dios enséñeles de él en la religión que usted esté enséñeles que cuando ya no puedan con las responsabilidades él da fuerzas enséñele que cuando sentimos que no nos dan los derechos que necesitamos y son ¿cómo se llama? y son malos conmigo y no tengo los derechos que quiero porque afuera si es Dios te va a sacar Dios te va a ayudar Dios te va a sostener a manejarte pero los padres tenemos que hacer este trabajo Dios es bueno y hoy vamos a hacer específicamente una oración por los más pequeñitos por nuestros hijos ¿les parece? por mis hijos y por los suyos oremos querido Padre Celestial que mona de alturas de los cielos hace poco tiempo tuvimos una grata noticia nuestro querido Pumita un camarógrafo nuestro ya fue papá y cuando uno es papá ¿cómo cambia la vida? cambia la vida por emociones cambia la vida por porque qué chévere que es acariciarlos cargarlos pero el tiempo pasa tan rápido de repente ya son grandes de repente no quieren los abrazos de repente los sentimos distantes de repente los sentimos que se nos van de las manos y a pesar que trabajamos no fuimos a un colegio y una escuela Dios para ser papás ni fuimos a una bendita universidad de padres y sin embargo nos exigen que debemos ser buenos padres nos exigimos nosotros mismos hacemos lo mejor que podemos con lo que conocemos Dios y tú sabes pero hay muchos padres hoy en esta noche que ya no pueden más que ya no saben por dónde o qué camino tomar hijos que se fueron de la casa hijos irrespetuosos con sus padres y sólo tú Dios puedes darnos la sabiduría para guiar a estos hijos prestados que realmente son tus hijos permítenos tener la sabiduría para dar derechos y que esos derechos no sólo sean derechos y responsabilidades y también no sólo hacerles responsables sin derechos porque también es injusto danos esa sabiduría para que nuestros hijos crezcan primero con el temor a Dios que para mí es básico el temor a ti porque si te temen a ti y no estoy yo y mi esposa no estamos los papás por temor y amor a ti ellos van a tratar de ir por un buen camino por eso dice instruye al niño en mi palabra y así se equivoque cuando sea viejo va a regresar a su verdadero padre a ti bendice nuestros hijos dándonos la sabiduría cuídalos y protégelos permítelos que crezcan bien si es posible que sean profesionales si es que no son profesionales que sean buenas mujeres buenos hombres y si es que son padres que sean buenos padres Señor que difícil es ser papá en estos tiempos que difícil pero gracias por los consejos que nos das gracias porque en ti podemos lograrlo y esta noche te pedimos por ellos por las razones de nuestra vida ellos que puedan tener salud y danos los daños suficientes para estar aquí en la tierra y que si ya nos vamos de aquí Señor cerremos nuestros ojos sabiendo que nuestros hijos temen a Dios y que ya están encaminados en la vida danos esa bendición en nombre santo de Cristo Jesús Amén Chévere amigos muchísimas gracias gracias por haber estado esta noche con nosotros espero que hayamos aprendido algunas cosas interesantes y créanme difícil y recuerden por favor vamos rapidito este es nuestro documental Beyond the Scale 59399 las personas que tienen sobrepeso y obesidad que quieran ser el paciente cero se inscriben les mandamos un ¿cómo se llama? un enlace llenan un cuestionario y nosotros en estas siete semanas estaremos eligiendo al paciente cero para que gratis gratis logre bajar de peso en el tiempo que tenemos de acuerdo con los exámenes y con los profesionales que los van a atender bendiciones gracias por acompañarme en estos a los tiempos de hacer temas de los hijos y de familia cuídese mucho bendiciones soy el doctor marco albuje y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones más de 35 especialidades médicas tenemos laboratorio clínico sala de procedimientos imagen y radiología contamos con óptica rehabilitación y odontología estamos ubicados en la avenida amazonas de rincoca usámonos al 5960 y visita nuestra página web ¿qué es la medicina del estilo de vida? es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas ¿quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación? nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido gracias por ser parte de nuestra comunidad en facebook y redes sociales cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida recuerde que nuestras transmisiones de vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de facebook club doctor albuja los esperamos nos vemos en el próximo de la próxima en el próximo de la próxima